Somos muchas personas aquí, guay por los de aquí, no me puedo creer que no se está ahí. ¡Gracias! 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 ¡Pero no ser nada! ¡Gracias! Ignatas Cintena ¡Seg trece! ¡Gracias! GCOS ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de nuevoenstros! ¡Gracias de nuevoen sí no 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 ni no ni 1979 ni cuba tu pie. Una pregunta, ¿Estás listo para rock'n'roll? ¿Estás listo para rock'n'roll? ¿Estás listo para rock'n'roll? ¿Estás listo para rock? ¿Estás listo para rock? ¡Es de involved! ¡Gracias por ver el video!